¡Súba la jajaja! ¿Cómo la jajaja? ¡Súba la jajaja! Súba la jajaja ¡Súba esta jajaja! ¡Súba la jajaja! Amigos, el día de hoy como ustedes lo han estado pidiendo y pidiendo... Como siempre digo, les traigo aquí atrás al chavalón, al camionero al que le robamos el camión del video del del robamos un camión ¿Cómo se siente cuando? Le vamos a hacer una preguntilla, porque mira, la neta, quiero hacer una broma bien perra. Es que este güey yo lo conozco, pues ya lo conocí hace mucho, pero cuando le robamos el camión, pues no sabía ni qué rollo, pues ni quién era, ni nada. Porque pues en sí yo no me subí. Él me conoce como caracterizado de payaso, pues en sí no me conoce de civil y todo eso. Y el día ese, pues yo creo que se hizo una sorpresa y pues se asustó machín. ¿Qué pensaste güey en ese momento? Hombre güey, se siente bien feo güey. ¿Eh güey? ¿Y el patrón que no le hablaste ni nada güey? Sí güey, no, íbamos a ir por ustedes güey, más que ya nos los hallamos pues. ¿Eh güey? ¿Pero qué dijeron? Eh güey, estos datos se mancharon. Sí, se pasó de lanza machín. ¿Neta? Sí. Eh güey, te quiero... No güey, la neta, se pasaron de lanza machín güey. Es que este güey me habló, ya me dijo, oye güey, ya cuando supe que eras tú, pues la neta, así como que sí te la perdoné, porque pues aquí la neta sí está gacho a hacer bromas, pues. Pero pues dijo este güey, no güey, la neta te pasaste de lanza con la broma y todo eso. Ya cuando vio el video, ya todo editado, pues dijo, no güey, sí estuvo gacho, pero pues sí, sí se dio un sustillo, pues. Entonces pues lo que quiero hacer ahora es hacerle una broma pues al Cristian, pues. Quiero hacerle una bromilla y pues quiero que este güey me ayude para que se vengue. ¿Cómo ves? No, Simón, estaría bien. Entonces pues tampoco lo voy a... no lo vamos a hacer ni yo ni él, pues se da cuenta que también nos va a apoyar aquí por la broma. Nuestra camarada. No, 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 señorón. A los reyes. Pues vamos a ver cómo hacemos la bromita esta, quédense a ver todo el video. ¡Vámonos! Ple, pues lo voy a marcar a este güey a ver qué show. Este, aquí estoy aquí afuera de su casa. Ahorita los Ple, es el Alex y el camionero, pues se me escondieron. Ya los tengo, los tengo yendo guardaditos por ahí. Ahorita van a ver cómo vamos a hacer la bromita. Lo voy a marcar. Se va a asustar bien machín este güey. Y es que también ya van como tres bromas que le hago, pues. Y pues a ver qué show. Ya lo estoy marcando allá. Se va a asustar bien machín. Ay, don Tamalito, ahí viene. No marca. Malamente. Ey, póngale aire. No me la vas a creer, güey. Te vas a... Neta, güey. Que me vas a dar un besote, güey, cuando me mires, güey. Ey, güey. Ya nos pagó YouTube, güey. Neta, ya nos pagó YouTube, güey. ¿Cómo no mames? Sí, güey. ¿Escuchas eso? No. Estamos aquí, escondidos, esperando para que salga mi compa. La que le espera, uh. Ahorita nos la vamos a poner esto, marecita. Y la vamos a hacer como que se unen. Vamos a secuestrarnos. No, no sé qué, qué, qué chingos me la va a hacer mi compa. Y lo vamos a encajuelar. Lo van a encajuelar, mi compa. Y a ver cómo le hacemos. Ahorita que sale bien caliente, lo vamos a rimar para allá con él. Y pues a huevo que va a estar bien cagado el vato. Venga, tú, güey. Muy chingos. De culo a mí también. Pues imagínense que nos ven a nosotros así. Y ahorita la que le espera, a mi compa. Le va a dar duro. Estamos esperando lo más que salga, todo. Esperemos que no nos vea. Entonces, tenemos que estar acá más escondidos a cabo. Porque el vato nos va a ver ahí, pues, cuando salga en caliente. Ya como nos echen la llamada en caliente y nos jalamos por él. ¿Qué es? Aquí está afuera tu casa, güey. Por pedir a cobrar el dinero del YouTube. ¿Sos mamón, güey? ¿Neta, güey? ¿Aquí estoy? Ya se ve, ya se ve. Aquí estoy, asómate, güey. Eh, güey. Ahorita sale, sale. ¿Qué estás haciendo? Nada. Sí, tú estás, güey. Estás cargando, por Dios. Oye, pues, para que me hagas un paro, güey. La neta. Pues, vamos y cobramos la feria de eso, güey. Y de este... De pelear para celebrar para nuestro primer pago de YouTube. Ay, ya, güey. Bueno, pues, aquí te miro. Arre. Ay, güey. Ey, se va a cagar bien machín. Voy a poner la cámara para acá, güey. Ey, aquí los vecinos son muy violentos. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, pá? ¿Qué onda? ¿Qué chau? ¿Qué chau? Presume a la gente, tu primer pago, pá? Presume a la gente. ¿Dónde va? Ah, estás grabando, güey. ¿Y si es neta, güey? Sí, güey. O sea, que no me la creo, güey. Lo que quiero es hacer como un tipo de vlog para que la gente, pues, diga. No, sí, sí. Paga bien YouTube y todo eso. La gente no sabe ni qué chau, pues. Eh, güey. Pero yo tampoco no sé ni qué chau, güey. La neta, estoy emocionado, güey. No, güey. La neta, sí me siento bien emocionado, güey. Porque... Porque no cualquiera... Bueno, a nosotros ya... Ya que tenemos como tres meses, pues, me siento contento de que... Que es nuestro primer pago, pues. Y entonces digo yo, no manches, pues. Es una emoción bien grande que le da a uno. O sea, hay que festejarlo, güey. O sea, hay que festejarlo. O sea, una carnilla asada. Ahorita vamos a hacer todo el vlog de la carne asada. Con nuestro... Con nuestro 3200 que nos llegó. No, pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Algo es algo, ¿no? Sí, güey. ¿Puedes ir a sacar o qué? Pues vamos. Así que acompáñanos, plebe, para este video. ¡Vámonos! Oye, güey. Voy a... Voy a dejar de grabar, güey. Desde ahorita no más el camino. Hazme un paro, güey. Préstame al baño. ¿Quién? Vamos, pájame. Préstame al baño. Bueno, gente. Ya nos pusimos aquí la capuchona. Tengo chingas de placa que va a llegar la poli. No voy a hacer algo. Ahí, ahí está. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene. Está la cámara para allá. No la puedo voltear, güey. Pero ahí viene para acá, gente. Tengo chingas de placa porque no hay gente que llega a la poli, de verdad. Este güey dejó la cámara grabando el cabrón, hijo de la chinga. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡Cumbre, piso! ¡Gárralo, agárralo, agárralo! ¡Gárralo, agárralo, agárralo! ¡Gárralo, agárralo! ¡Gárralo, agárralo, agárralo! ¿Qué te hicimos, güey? ¡Ábreme, güey! ¡No se vale, agárralo, agárralo! ¡Eh, pues, ¿qué te dice, güey? ¡Páralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¿Ese que anda haciendo la broma, no? ¡No, agárralo! ¡Por eso, pero son bromas, carnal, güey! ¡No, no, póngase trucha, compa! ¡Póngase trucha! ¡Llévenlo con su compa, ese que hizo la broma también, loco! ¡Perdón, güey! ¡Son bromas, güey! ¡Perdón, así también lo hubo dicho cuando robaste el camión, loco! ¡Eh, güey! ¡Pero no robamos nada del camión! ¡Ahí está, güey! ¡Ábreme, güey! ¡No te acuerdes de mí! ¡No te acuerdes de mí! ¡Póngase trucha, güey! ¡¿Quién eres, güey? ¡No, ahora no me miraste la cara! ¡Y cuando me dijiste que me bajara el camión, que venía ponchado! ¡Eh, güey! ¡Pero son bromas! ¡No sé nada de bromas, compa! ¡Eh! ¡Y ahorita es bueno con tu pinche compa, que también no sabe la que le p***! ¡Perdón, güey! ¡No lo vamos a volver a hacer, güey! ¡Un paro, güey! ¡Son muy payasos, güey! ¡Yo mi compa, güey! ¡Dime dónde está tu compa, pues! ¡Y te voy a soltar! ¡Dime dónde está tu compa! ¡Oye, güey! ¡En tu casa, yo creo, güey! ¡Pues más, eres muy payasito! ¡Eres muy payasito! ¡Cántame la canción del ping-pong! ¡A ver si es cierto! ¿Cómo? ¿Cómo te canta la canción, güey, pues? ¡A ver, por eres muy payasito, p***, no! ¡Cántame la pinche canción del ping-pong! ¿Te vas a dejar ir si te canta la canción? ¡Sí, sí! ¡Cántame la canción del ping-pong y te voy a dejar ir! ¡Guey, que estoy nervioso! ¡¿Cómo te voy a cantar la canción así? ¡Tú cántala, güey! ¡Cántala! ¡Te voy a dejar ir! ¡No, güey! ¡Si es una broma, dígame! ¡Por eso, por eso! ¡Somos bromas! ¡Tú estamos haciendo una broma! ¡Cántale, pues! ¡Pimpón es un muñeco muy guapo! ¡Uy, de que no manches, güey! ¡Un paro, güey! ¡Bájame, güey! ¡Ya vamos a dejar de hacer videos, güey! ¡Ya no vamos a hacer esa broma, güey! ¡Cántale, güey! ¡Cántale, cántale! ¡Dime! ¡Un paro, güey! ¡Ábreme, güey! ¡Perdón, güey! ¡Ya no lo vas a volver a hacer, güey! ¡Bueno, pues! ¡Va a ser la última! ¡La última canción! ¡Cántamela a la vaca Lola y te vas, ahora sí! ¡Eh, güey! ¡Pero somos payasos, güey! ¡No somos... ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Eres muy payasito, no! ¡Cántame la canción de la vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡Tiene que... ¡Eh, güey! ¡Un paro, güey! ¡Perdón, güey! ¡No, no! ¡Ahorita vas a ver! ¡Eh, güey! ¿Dónde me llevan, güey? ¡Un paro, güey! ¡Ábreme, güey! ¡Cántale, pues! ¡Cántale, pues! ¡Perdón, güey! ¡Hago lo que ustedes quieran, güey! ¡Eso! ¡Canta la canción, eh! ¡Canta! ¡Canta la canción de la vaca Lola! ¡Ya la canté, güey! ¡Vuelvele a cantar y te voy a bajar! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡Tiene cabeza! ¡Es que no me la sé muy bien, güey! ¡Ábreme, un paro, güey! ¡Tiene cabeza y tiene cola! ¡A ver! ¡Cántale, cántale! ¡Tiene cabeza y tiene cola! ¡Eh, güey! ¡Ábreme, güey! ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, güey? Para que vean lo que se siente, compa, la broma. ¿Eh? ¿Te siente culero, va? No se pasen de lanza, güey. Para que sigas haciendo bromita, güey. Así sentí yo, güey, cuando me robaron el camión. No, mame, güey. No, güey. Quita esa madre, güey. Un paro, güey. No, güey. Se pasaron de lanza, güey. ¡Eh, güey! ¡Se agüita, se agüita! ¿Le gusta hacer broma? ¿Le gusta hacer broma? No, güey. Son mamadas, güey. Son mamadas, güey. Luego no aguantas tú, güey. Eres bien llorón, güey. Yo no soy yo, eh. Eres bien llorón, loco. No, es que, güey. Es que este mato se quería vengar, güey. Eres bien llorón, güey. La neta, güey. Eres bien llorón, güey. ¿Para que está agüita, güey? ¿Para que está agüita? Ay, no me vas a agarrar con este, güey, también. No, pues sí, güey. Pero le habíamos quedado ya, güey. Que no íbamos a hacer esa broma, güey, güey. Bien cagado, güey. ¿Cómo? No aguantas. Ya, que te está grabando, güey. No, espérate, güey. Ya. Eh, no te agüite, güey. Tú, güey. Un paro, güey. No te agüite. ¡Ah! Si ahora me va a pegar, seguramente. No, güey. No tope, güey. Pero hay que queso a mano, güey, güey. Eh, güey. Yo te quiero un chingo, güey. Y lo hago para que la gente vea, güey, que no se debe de hacer broma. ¿Sabe por qué lo hice, güey? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué los amigos lo hacen? Porque... Porque... No te me acerques, güey. No te me acerques. Ey, porque yo te quiero, güey. No, no te me acerques, güey. ¿Quién te pintó el cabello? No, no te me acerques, güey. Ya no te jugando, güey. ¿Qué mamón eres, güey? Ey, ¿neta, güey? ¿Qué opina usted de todo esto, señor? Como ve, mi compa no aguantó la broma. Cagado, güey, cantando la vaca Lola. Canta la vaca Lola, güey. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene... En la calle, que va a cantar después la canción. Cántala, si no te levantamos otra vez. Amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a este canal. Suscríbanse al canal de mi compa Ale Reyes. Síganlo en Instagram, nosotros también en Face. Igual Ale Reyes Millán. Igual nosotros, Evichurro Show. Así que si les gustó este video, regálanos un like, comparte y comenta. Y nos vemos, hasta la próxima. Bye.